¡Mira puñeta, no me quiten el perreo! Muy buenas familia, un día más, una reacción más, ya sabes que me puedes seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo Y hoy venimos con... La nena de Argentina, con María Becerra y Ibi Queen Cuidado, una leyenda, una auténtica leyenda Sacan tema, primer aviso, tremendas ganas de escucharlo Vamos a darle al play, ponemos subtítulos para que todo, 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 todo esté ahí full Y vamos allá, no me espero más Cuidado, eh Cuidado como empieza Manos arriba que llegó la Mari You know Dale, 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 tira su... Guau, 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 estamos retrocediendo al reggaetón real de cómo empezó de ritmos de la época de Ibi Queen Cuidado, eh Van pasando por todos los ritmos de... del reggaetón, eh Detalle de la... la bandera de Puerto Rico y Argentina detrás, eh La mezcla de las dos Tremendo este tema, pero durísimo Durísimo Voy a ver si lo tengo al máximo de volumen porque quiero... Lo máximo Vamos allá Dale, go, dale, flow, dale, queen, queen, go Manos arriba, la queen con la Mari Dale, candela, pa' que prenda el party Todos me miran, ja, que se me jari Dale, go, dale, flow, dale, queen, queen, go Se agitan por tú buscártela En el negocio siempre hay falsedad Así que pártela, dale, pártela Quieren la receta y no vamos a dársela ¿Quién? La piscicomar y besé Dos tiburonas comiendo el salto de los peces Me parece increíble María Becerra con la cantidad de gente que colabora O sea, la veo una artista muy, muy... Es una cosa que me gusta muchísimo de María Becerra Y ahora otra vez con Ivy Queen Eh... lo vuelvo a demostrar Que es como que está muy abierta a muchos tipos de artista De repente ahora la vieja escuela Ivy Queen le dice Vente pa' aquí que yo estoy pegada muchísimo Me escucha muchísima gente Vente, vamos a hacer pum con un francés Con no sé quién, con no sé cuánto Con un montón de artistas Aunque no sean especialmente De solo los grandes del reggaetón O de la música súper comercial que estén pegados No, no, no Es como que recoge Porque obviamente hoy en día María Becerra está mil veces más pegada que Ivy Queen Aunque Ivy Queen es una leyenda Pero... No le importa y dice Voy a hacer un tema con Ivy Queen Obviamente También María Becerra será un orgullo Hacer un tema con Ivy Queen, ¿sabes? Pero que... Hostia, está muy abierta Muy guapo Un tandeo como huesos Pero todos me siguen Como el mayor sigue en las reces Su lenguaje no es mi dialecto Y yo Nunca transo con los insectos No se olviden que estos causas y efectos ¿Cómo le va a cerrar las puertas al arquitecto? Un salvo para aquí en todas sus esquinas Buenas cervezas y la nena de Argentina Sin contactos desde abajo Un momento, estaba poniendo bien los subtítulos Que no sé por qué lo tengo en italiano Eh... ¿Qué pasa aquí? Italiano generado automáticamente en italiano ¿Por qué están los subtítulos de esta canción en italiano? No entiendo nada O sea, no es que lo tenga yo como que me lo traduzca Sino que los subtítulos que ha detectado de esta canción son italianos Lo habrán puesto... No sé, no entiendo nada Bueno, algún error a la hora de haber subido el vídeo Eh... Pero bueno, va Seguimos, seguimos Y tiro un poco para atrás porque aquí entra María Becerra Y... Cuidado Perfecto ¿Cómo le va a cerrar las puertas al arquitecto? Un salvo para Kirchner En todas sus esquinas Buenas cervezas y la nena de Argentina Sin contactos Desde abajo Me educaron con la cultura del trabajo Y yo Mano arriba La que son caballota como yo Daré movimientos No, no No, no Si foss los que somo Estamos lo que tamo Siemprepillo a cualquiera Nos lhe damo la mano Quieren comprar mis gente Con billetitos Las fidelidad no la conocen en tu equipo Mano arriba que llego Estamos lo que tamo Siemprepillo a cualquiera Nos lhe damo la mano Quieren comprar mis gente Con billetitos Las fidelidad no la conocen En tu equipo Mano arriba que llego La mari El 5 Olvano ta prendiendo el pa 없습니다 Tremendo temazo, tremendo temazo, a ver si hay algo más, solo son créditos, ¿no? Tremendo, guapísimo, me ha encantado Y el flow de María Becerra es alucinante, tío O sea, puede montarse a todo tipo de ritmo María Becerra Es que te puede hacer una balada, te puede hacer un reggaetón duro, te puede hacer un trap, te puede hacer lo que sea O sea, este tema es muy reggaetón, vieja escuela y se adapta increíble Para mí, personalmente, en el tema me gusta más María Becerra, Kibi Queen El flow también es más actual, todo Pero es, puah, miren Y como entra aquí, esto es muy, esto es muy Daddy Yankee No, 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 esto me pasa solo con las canciones que me atrapan demasiado Es como que vuelvo a darle atrás y es como que me la volvería a escuchar entera Pero vamos a frenar la reacción ya Dejarme en los comentarios qué os ha parecido este auténtico temazo Dime si conocías a Bequeen, supongo que sí Y si no, bueno, decirte que es una auténtica leyenda Búscala por YouTube Es una de las culpables de que hoy en día estemos escuchando reggaetón Y este junto me ha parecido brutal Esa nueva escuela con la antigua escuela Y una canción muy, muy, muy guapa Con tremendo flow y tremenda energía Antes de irnos, decirte que al principio he escuchado un tema que ya está disponible Mi última canción se llama Ella baila reggaetón Un reggaetón durísimo De hecho, no es tan vieja escuela Pero es un reggaetón duro, duro Como ritmos como estos Súper bailable Así que nada, te lo dejo en el primer comentario fijado Te lo dejo en la caja de descripción para que vayas Me das todo tu apoyo si vas Y simplemente la disfrutas Estoy seguro que si vas te va a gustar Y me dejes en los comentarios Desde donde me escuchas Cholo te pido eso Que disfrutes de la canción y la bailes Y la bailes sobre todo Nada, nos vemos mañana en la siguiente reacción Suscríbete si no te has suscrito Que es completamente gratis Es gratis, gratis Te lo juro que es gratis Y nos vemos mañana Chao, chao, chao Eh, chs ¿Dónde vas? No te vayas Ya que estás aquí Entra en mi canal Que ahí puedes escuchar toda mi música Ver todas mis reacciones Y todo mi contenido Y un poquito de apoyo Que es gratis Un like Suscríbete Completamente gratis No te pido que regrese Pero ahora cuando le beses Solo dime si piensas en mí Yo Yo que no canto bachata Pero me sirve ahora Pa' encontrar las palabras No te pido que regrese Pero ahora cuando le beses Solo dime si piensas en mí Solo en mí Solo en mí No te pido que regrese No te pido que regrese